Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Díganos al oído, William, si es verdad que el Consejo Nacional Electoral le dio credencial de congresista a Santrich, ¿no puedo creer? ¡Claro! Y a Iván Márquez. ¿Qué es esto, por Dios? Lo que pasa es que cumplieron con su deber para no prevaricar. Claro, y para no prevaricar, prevaricando. Igual es que los dos dueños de esas credenciales tienen hasta el viernes para posicionarse. Santrich ahí verá cómo hace que lo trasladen al Congreso, pero si no se presentan el viernes, empieza la pérdida de investidura, que entiendo es a través de procesos, eso no es inmediato. Esto se va a demorar. Proceso ante el Consejo de Estado diciendo, ¿quién dirá que por fuerza mayor no se presentaron y que por consiguiente no pierden la investidura? Pues porque no se le olvide. Bueno, eso sí sería lo que faltaría. Ah, pero no se le olvide el Consejo de Estado que tenemos, no se le olvide. Bueno, Willy. Bueno, sí, estamos en esto. Pues yo creo que ya deben estar preparando la portada de los análisis del Congreso con la efigie de Antanas Mocos. Eso se conoce en otras latitudes como un calvo y no es nuevo, doctor Fernando. Nos dimos la tarea el fin de semana de averiguar de dónde salen estas ideas tan, 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 ya no nuevas, ¿no? Porque es que Mocos ya lo había hecho en 1993, lo había hecho entre un grupo de estudiantes a los que les demostró cuánto les importaba al mostrarle lo que llama aquí el William el Tafanario. Y encontré que por allá los soldados romanos hacían eso en el año 60 después de Cristo. Ante algunas comunidades para burlarse de ellos, se bajaban los pantalones y les mostraban el calvo. ¿Quiere decir que no conozco bien la historia de Roma? Voy a tener que estudiar en los libros. Recomiéndeme los libros de historia de Roma. Ese capítulo se lo puede saltar. Sí. No lo conozco. Y es que no es importante. Ese no es relevante. No, pero es que en el Templo de la Democracia... Y yo que creía saber algo de la historia de Roma, ¿cómo le parece lo que me están enseñando? Que Mocos está siguiendo la vieja tradición romana de los soldados, de las legiones. Y lo digo sobre todo por los que están diciendo ahorita que es que el doctor Mocos se inventó una manera para poder pronunciarse en desacuerdo con las formas que utilizan en el Congreso de la República. Como si lo que hubiera hecho estuviera mejor que lo que otros hacen. Es preferible seguramente escuchar a una persona o más bien verlo jugando Tetris o cosa por el estilo que bajarse los pantalones en el Congreso de la República. Es que es muy fuerte la imagen. De hecho, doctor Fernando, en el evento de la plenaria del Senado, perdón, en la instalación del Congreso, había muchos niños, hijos de congresistas que hacían parte allá. Había uno especialmente, el de Alexander López, del Polo Democrático, que estaba caminando por todas las curules, que seguramente se tuvo que patear semejante espectáculo. Qué horror, qué horror, qué vergüenza, qué pena, qué abyección. No, pero ante el mundo entero. ¿Usted se imagina la imagen en la prensa francesa y en la inglesa y en la alemana y en la de los Estados Unidos y en la de cualquier lugar del mundo? ¿Un congresista electo el día de la posesión del Congreso de la República bajándose los pantalones para mostrar las nalgas? No puede ser, no, 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 no. Uno no sabía que era más difícil, doctor Fernando, estando en barras, de presenciar. Si Antanas Mocus, porque esto fue todo un espectáculo, estábamos allá ubicados en barras, pendientes de lo que iba ocurriendo, y entonces alguien gritó, Antanas Mocus se levantó de la curul, ojo, y otro dijo, pila, se está llevando la mano a la correa, y otro dijo, se le va a quitar los pantalones, y eso fue el espectáculo. Entonces todo el mundo pendiente del momento en que efectivamente Antanas Mocus le habla a Gregorio Elhash, en ese momento, a la mesa directiva, les dice alguna cosa, e inmediatamente procede, mira nuevamente al resto de sus compañeros de curul, y los mira, y simplemente procede a quitarse los pantalones, se los baja, inmediatamente se los sube, luego alguien de cámara que no recuerdo, no retengo quién pudo ser, la persona le gritaba que no fuera sucio, que no fuera cochino, y él también le respondía con alguna dificultad, fue ahí y se sentó. ¿Qué dijeron los del Partido Verde? Que el doctor Antanas Mocus ya había pedido silencio, lo que es imposible, doctor Fernando, usted conoce la plenaria, en un momento de esos, pedir silencio, además, ¿para qué? Porque estaba hablando el presidente Cepeda, en ese momento, en la instalación, y él pedía supuestamente silencio, y que desde la curul lo intentó muchas veces, pero que nadie le hacía caso, y que por eso procedió a bajarse los pantalones. Qué horror, qué vulgaridad, qué patanería, y el presidente del Congreso ha debido parar la sesión, y ordenarle a la policía que viniera por ese irrespetuoso, y lo sacara del Congreso. Eso es lo que dice la ley quinta. No se dio cuenta, doctor Fernando, no se dio cuenta. Bueno, pero alguien tenía que haber que se diera cuenta. Eso es un irrespeto al país, al país. Ese es el altar de la patria, gustenos o no nos guste. Allá está la efigie de Bolívar, ahí está el recuerdo de lo que se supone fueron nuestras antiguas glorias en el Parlamento. Entonces, cambiar las oraciones que pronunciaron en el Parlamento Alberto Lleras y Álvaro Gómez Hurtado, cambiar eso por las nalgas de Mocos, no, por Dios, por Dios. Definitivamente estamos teniendo el país que nos merecemos, por majaderos, porque permitimos que esas cosas ocurren. Y no pasa nada, ni en ese momento ni después. Ese es el altar en el que tienen a Mocos, que como es un santo y que es súper impoluto y no sé qué cosa, entonces él puede hacer lo que quiera, incluso mostrar las nalgas en el Congreso. Pero mire que ese fue parte del espectáculo que se presenció en el Congreso el 20 de julio, porque el otro espectáculo que nunca entendíamos cómo se podía dar era el discurso supremamente cansón e imposible de escuchar del Presidente de la República, que al darle la bienvenida oficialmente a la guerrilla de las Farc, a la democracia, y a sus curules, a sus camaradas, pues, estallaron en aplausos la concurrencia en el Congreso. Uno decía, ¿y esto cómo es posible? Es que se estaba dirigiendo a sus amigos porque él es el jefe de ellos. Además, otra cosa, las Farc organizaron muy bien su llegada al Congreso de la República, una comitiva impresionante. Yo no sé, pero por donde quiera que uno miraba, había una persona que venía con ellos, acompañándolos con letreros que decían la renovación y el cambio. Otros llevaban una cantidad de rosas rojas que repartieron en todas partes del Salón de Apoyo, los pasillos repartieron rosas rojas y todo el que tuviera rosa, pues, en la mano, la había recibido, obviamente, de parte de las Farc, que se dedicaron a repartirlas en la instalación. El momento tendría que ocurrir. Efectivamente, Carlos Antonio Lozada había solicitado la palabra al Presidente Efraín Cepeda para poder hablar de a quién iban a postular como Presidente del Congreso. Las Farc, los verdes, los indígenas y los decentes votaban como Presidente del Congreso por Antanas Mocus, que fue la postulación que hicieron. Ah, ese fue su discurso de proselitismo. Claro, pero entonces lo que se estila en este caso, doctor Fernando, es que le preguntan al congresista a quién postula. Y el congresista simplemente se limita a decir, sería en este caso el doctor Antanas Mocus por esto y aquello. No, Lozada le dan la palabra, el micrófono no le funciona y él aprovecha hábilmente, no espera que le arreglen el micrófono, sino que se levanta de su silla, de su curul, se va al atril, allá al lado de la mesa directiva y se echa un discurso de por lo menos 16 minutos hablando de la llegada de las Farc al Congreso de la República y hablando de la persecución política en contra de Susan Trich y en contra de Iván Márquez. El Presidente Cepeda no es capaz de decirle que no más porque es que eso no está al lugar. Teniera que postular un nombre, no echarse una historia de semejante tamaño. Además, ¿Quién protestó? Nadie. Pero aplaudieron pues también. No, pues era lo que faltaba, no pueden aplaudir porque no se admiten los aplausos en esa instancia. Pero era increíble escuchar al tipo hablar y hablar y hablar y nadie lo detenía. Del Centro Democrático María del Rosario Guerra se levantó de su curul, se fue a donde el Presidente Cepeda, Efraín Cepeda, y le dijo, mire, usted pidió una cosa, aquí no podemos admitir un discurso de estos. Mejor dicho, las Farc echaron su propio discurso de instalación del Congreso el 20 de julio. El señor Lozada, que era el que me tenía condenado a muerte. Ustedes están vivos, yo estoy vivo, porque tal vez por casualidad, la policía logró capturar un camión cargado de dinamita que iba para Radio Super entonces. Y otro venía para RCN. Enviados, ¿por quiénes? Por estos bandidos, por Lozada y por estos bandidos, de manera que estamos vivos. Somos sobrevivientes. Y yo sí que estoy vivo de milagro. Y quienes estaban conmigo, que fueron asesinados por este Lozada y por el Paisa y por Márquez y por todos esos bandidos que se posesionaron en el Congreso, pues nunca, nunca le pidieron perdón a las víctimas que son los huérfanos, las viudas, los sobrevivientes de Ricardo y de Rosenberg. Entonces, asesinaron a estas personas y no pasa nada. Ahora están en el Congreso. Y qué maravilla. Esta es la paz. Este es el adelanto. ¿Y qué pasa con el valor ejemplarizante de la pena? Es que los gestos del Estado tienen valor ejemplarizante. Cuando el Estado castiga, la gente dice, mire, si yo me comporto de la manera como se comportó la persona a la que están castigando, me van a castigar a mí también. Bien, si al delincuente lo premian, pues la gente dice, pues vamos a delinquir para que me premien igual. Ah, yo quiero ser como Lozada y yo quiero ser como Márquez y yo quiero ser como Santrich. Voy a sembrar coca, voy a matar gente, voy a robar tierras, voy a secuestrar niñas campesinas para violarlas, porque eso es lo bueno, eso es lo que produce esos resultados. Es el valor ejemplarizante de la conducta del Estado. Y teníamos a unos guerrilleros de las FARC caminando por todo el Capitolio, saludando a todo el que se le atravesaba, mucho descriteriado tomándose fotografías con los nuevos congresistas. Pues sí, a mí me parecen descriteriados, ellos pueden que estén, tendrán sus razones. De hecho, Sandra Ramírez, la que fue esposa de Tirofijo, que es senadora de la República hoy, se subió a la tril porque ella fue nombrada como comisión escrutadora a la hora de elegir el presidente del Congreso. Y adivina quién le tocó al lado. Le tocó hacer el escrutinio de esa urna con José Obdulo Gaviria. José Obdulo se le veía muy incómodo, no la volteaba a mirar, ella le hablaba cada rato, le tocaba el hombro y lo llamaba la atención, y por ahí hubo un par de veces que lograron charlar cortos segundos. Y el otro momento simpático fue cuando Victoria Sandino, muy cerca a la urna también porque estaban depositando los votos, se encontró con el presidente Uribe y le extendió la mano y el presidente Uribe tuvo que saludarla. Entonces vino después lo que hoy en su columna el doctor Fernando Londoño Hoyos describe como algo que jamás ha podido ocurrir, es darle la espalda a Paola Holguín. A la mujer, a la mujer colombiana, a la mujer colombiana. Ese fue una agresión contra la mujer colombiana, porque no se le olvide que las candidatas eran tres, tres mujeres, de excepción las tres mujeres. Paloma Valencia, María Rosario Guerra, Paola Holguín. ¿Por qué nosotros nos manifestamos, Paola Holguín? Por un mero elemento democrático, un mero principio democrático. Que el que saca más votos debe ser considerado el primero. Entonces, y además por los merecimientos de ella y por su inteligencia y por su ilustración y por su rectitud y por su verticalidad. Lamentamos que se hubiera perdido esa oportunidad. No tenemos nada contra Ernesto Macías, nada. Ni nos hemos manifestado nunca nada en su contra. Entre otras, él no ha merecido juicio ninguno. Decían por ahí unos comentaristas en la televisión del Estado que eran el señor Henao, exministro y Juan Manuel Galán, hablando pestes del presidente del Congreso por la televisión estatal. Y diciendo que no ha pronunciado un discurso, que no ha presentado un proyecto de ley, que no nos consta nada de eso, porque como del Congreso sabe uno tan pocas cosas. Y a veces de mal le cuenta a uno tan poquitas cosas, se le ha olvidado contarnos de las oraciones de Ernesto Macías que han estremecido al Congreso de la República. Puede serlo, puede serlo. Y no, uno simplemente no habla de lo que no sabe. La oportunidad perdida. Pero mire, Ernesto Macías tiene entre las cosas, para destacar, doctor Fernando, el descubrimiento del computador de Palacio, donde subimos cómo se repartía la plata a los congresistas. Este fue uno de los debates que él libró. Me extrañó mucho, fue ver a muchos de esos congresistas a los que él señaló de ser los primeros beneficiarios de cierta mermelada, votando por él para la presidencia. Pero bueno. Pero es que no era mermelada tóxica, además. Ah, sí, 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 tienes razón. Pero la oportunidad perdida es una columna que no podemos de ninguna manera... Está en las dos orillas, está en nuestra página. La oportunidad perdida, yo lo lamento. Lo que hubiera sido el mensaje de Colombia, en estas circunstancias, en este momento de la vida nacional, eligiendo presidente del Senado, una mujer, presidente del Congreso. Esa es la oportunidad perdida. Y recuerden ustedes el proverbio chino. Tres cosas que nunca vuelven. La flecha disparada al viento. El agua al cántaro roto. Y la oportunidad perdida. Esa oportunidad se dejó pasar. Y ya no volverá. Bueno. Entonces, no se le mandó al mundo ese mensaje. En cambio, se le manda al mundo el mensaje de que lo que vale en Colombia, en el Parlamento, y lo que produce efecto, es mostrar las nalgas en pleno Parlamento. Claro. Que es que porque eso es una vieja tradición romana que yo desconocía. Bueno. Pasemos de la oportunidad perdida y la cara oculta del Congreso a dos colitas resumiditas. A Jair Bolsonaro y a Adolche Belli. Sí, señores. ¿Empiezo o van a escoger? No, no, hágale, hágale. Bueno, Jair Bolsonaro es el candidato de derecha en Brasil. En Brasil, pues, está pasando una cosa bien particular y es que Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, punteaba en las encuestas a pesar de que está en la cárcel. Pero en la última encuesta sobre intención de voto para presidenciales, que es de la semana pasada, el señor Jair Bolsonaro, cuando se incluye incluso a Lula, lidera la encuesta. Entonces queda con un 24.3% y Lula le sigue con un 21%. Y cuando se hace la pregunta a la gente, sin incluir a Lula, pues, también Bolsonaro lidera la encuesta. ¿Y de la Deutsche Welle? Y de la Deutsche Welle, bueno, ha dado mucho de qué hablar esta entrevista que le hicieron al presidente Santos y tenemos más apartes, pero si quiere dejémoslos para más adelante porque ya está listo nuestro siguiente invitado. Un invitado muy especial, Francisco José Lloreda, estará con nosotros en la hora de la verdad. Y les hablábamos... ¡Al oído! ¡Al oído!